Dele vuelta compadrito que el trago es para beber Si la botella se termina yo también quiero beber Dele vuelta compadrito que el trago es para beber Si en la botella hay poquito yo también puedo poner De mi botella bebamos, pónganse pila muchachos Que la noche la pasamos aunque sea contando cachos Que la noche la pasamos aunque sea contando cachos Si se acaban los tabacos también los puedo comprar Quiero beber un buen rato y harto humo quiero echar La pena que a mi me mata con humo y alcohol quiero dar Para olvidar a una ingrata que nunca me supo amar La pena que a mi me mata con humo y alcohol quiero dar Para olvidar a una ingrata que nunca me supo amar Para olvidar a una ingrata que nunca me supo amar Salud mis amigos, bebamos por la ingrata Si se acaban los tabacos también los puedo comprar Quiero beber un buen rato y harto humo y alcohol quiero dar La pena que a mi me mata con humo y alcohol quiero dar Para olvidar a una ingrata que nunca me supo amar La pena que a mi me mata con humo y alcohol quiero dar Para olvidar a una ingrata que nunca me supo amar Para olvidar a una ingrata que nunca me supo amar La pena que a mi me mata con humo y alcohol quiero dar